Blanco, te voy a transmitir lo que dicen los agentes y tú dime exactamente qué dice la reforma de la ley. ¿Te parece? Vamos. Pues venga, primero, te diré, ¿qué con la reforma se desautoriza a los agentes porque ya no tienen presunción de veracidad? La tienen y de hecho así lo recoge la propia reforma de esta ley de seguridad ciudadana. Vamos a ver qué dice. Dice que los agentes gozarán de presunción de veracidad. Lo recoge la propia ley. Su palabra va a seguir sirviendo como prueba. Eso sí, también recoge la excepción, el caso en el que ellos van a confirmar que esa prueba sea así. Sus palabras van a tener que ser coherentes, lógicas o razonables y es verdad que en pocas ocasiones esto no es así. Pero además dicen que les puede poner en riesgo porque se les puede grabar y esas imágenes se pueden difundir también. Sí, esto estaba ya avalado por el Tribunal Constitucional que lo defendía en derecho a la información de quienes grababan esas imágenes. Pero es cierto que en imágenes como estas que vamos a ver, esas imágenes pueden ser difundidas, van a poder ser grabadas y según esta ley no como infracción. Eso sí, la propia ley recoge también la excepción. Van a poder ser grabados en lugares públicos, en manifestaciones, su actuación, pero va a ser considerado una infracción grave en el caso de que esas imágenes rulen por las redes sociales, vayan a subirse a determinados foros y pueda suponer un riesgo tanto para su seguridad como para la desozca. Mientras hablaba, estábamos viendo imágenes de algunas manifestaciones y dicen también los sindicatos que quizás no pueden ir tan preparados a esas manifestaciones. Sí, porque para ellos tan preparados para determinadas manifestaciones es, por ejemplo, hacer uso de pelotas de goma. Esto no lo excluye esta nueva ley, esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué dice esta reforma? Que hay que utilizar siempre, o al menos intentarlo, los medios menos lesivos. ¿Para qué? Para preservar la seguridad de los ciudadanos. ¿Ellos cómo se defienden? Bueno, hay circunstancias, hay determinados disturbios tan graves que hay que utilizar esos métodos y de hecho también son legales. Vale, vamos a mirar ahora la ley. Quiero que nos la pongan en la pantalla. Porque ellos también dicen que ahora, con la nueva reforma, no tendrían aviso de que va a haber manifestaciones, que no haría falta. Sí, y por eso su principal argumento es que es complicado diseñar un dispositivo minucioso para una gran manifestación. Es complicado llevar a determinado número de agentes cuando no se sabe que esta manifestación está convocada. Pero también la propia ley, si nos fijamos, se refiere únicamente a manifestaciones espontáneas. ¿Qué quiere decir eso? No a grandes manifestaciones. Así que los propios agentes temen que se produzcan esas manifestaciones espontáneas, pero es cierto que son consideradas infracciones leves en defensa del derecho a la reunión y a la manifestación. Vamos a terminar con una detención y me gustaría que me confirmaras tres cosas que dicen. A ver, si es verdad que ahora no pueden cachear a alguien a fondo. Uno, después, que solo tienen dos horas para identificar a un detenido y que después tienen que llevarlo ellos mismos a casa, como si fueran un taxi. Y la tercera, que encima se sienten desautorizados porque las multas, dicen, van a ser proporcionales y no justas. Bueno, está llevado al extremo, pongamos matices. Los cacheos. No van a poder hacerse de forma integral, digamos, descubrir partes íntimas, no siendo que la situación sea tan grave como para poner en riesgo tanto a la gente como a los ciudadanos. Dos horas en comisaría, sí, pero estamos hablando de casos de identificación y pueden ampliarse hasta seis horas, las horas que hasta ahora contemplaba esta ley mordaza antes de la reforma, en el caso de que así sea necesario. Esos traslados, ellos se consideran taxistas de delincuentes. ¿En qué consiste esto? Bueno, van a tener que trasladarles del lugar donde toman declaración, desde esa comisaría, hasta el lugar donde han sido detenidos solo en caso de que se trate de dos localizaciones, de dos localidades diferentes. Y la última, las multas, sí, van a ser diferentes, pero en función de la situación económica del detenido. Así que, matices importantes, Joaquín, que hay que tener en cuenta.